Episodio número 4 en nuestra serie de Broteito. Vamos a ver qué build hacemos hoy. Tengo ganas de probar a ver personajes nuevos. Ya fuimos con Comando, fuimos con Mago, fuimos con Ingeniero. Y ahora creo que vamos a ir con este, Una Mano. Es un personaje que tiene 200% de velocidad de ataque, lo cual es bestial. El daño de los modificadores aumenta un 100%, cualquier daño, ok, porque no es un personaje específico. Pero solo se puede usar un arma, ok. Entonces había pensado Shuriken, porque rebota con golpe crítico. Había pensado Pincho Galvánico, porque rebota también y causa daño ya que no tiene otra cosa. Y está esa y si no, bueno, alguna esta también, que tiene probabilidad de explotar. O la Tirachinas, o Resortera, o Gomera, o Onda, que bueno, también rebota, ¿no? Rebota una vez sola, con cero de daño, pero vamos a ver que esta sería la mejor opción. Ya se puede hacer con daño de magia, pero, bueno, va a tener mucho daño este personaje. Rebota una vez sola con cero de daño, pero rebota, no suma daño, ¿no? Pero tiene un rebote. Así que vamos a ver qué tal. Voy a tratar de matar la mayor cantidad posible, porque, bueno, es el nivel 1. Bueno, este, después farmeamos en los otros, ¿no? Hay que comprar algo, pero, ahí está, 51, es mínimo. Velocidad, agilidad, daño elemental o armadura. Creo que voy a elegir, voy a ir a velocidad, ¿ok? Por ahora. Otra Tirachinas, puede estar bien, es, este, va a rebotar dos veces, con cero de daño, no pasa nada. Daño elemental, ingeniería puede ser para esta build. Daño elemental creo que no. Pero este creo que sí. Sí, porque, bueno, la ingeniería, como sabemos, le va a aumentar las torretas, las explosiones, todo eso. Que creo que puedo ir a por eso, ¿eh? Bueno, mira ahí. Está rebotando dos veces. Tix, tix. Ok, con un ataque solo, estaría metiendo varios críticos. Bueno, críticos no, pero estaría metiendo daño, sí. Ya que puedo usar uno solo, que rebote para todos lados, no me molesta, está bastante. Bien. Bien, diez, diez ahora. Puntos máximos, rebote de ingeniería, probabilidad de crítico, puntos máximos. Que es el más alto. Voy a bloquear esta. Recupera salud con consumibles. Sí. Ingeniería también. Voy a bloquearla, aunque es mala, ¿no? Es mala, no la voy a bloquear todavía. Es mala porque me está sacando un espacio para otras cosas y seguro no la voy a usar, porque tengo que tener otra más para usarla y poder multiplicarla. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. No tengo nada de defensa, si me tocan, te destruyen. Pero bueno, habiendo tanto daño, supone que no te van a tocar, ¿no? No sé. Se supone. Los árboles pueden ser importantes en esta partida. Todo lo que pueda sumar a daño y a recursos, ya que hay un arma sobre la 68. Suerte, probabilidad de crítico, elemental, suerte. Carretilla, sí. Probabilidad de recuperar, a recoger material, sí. Sí. Los otros no. Tengo menos armadura, pero tengo más recolección. Que para el final va a sumar y eso. De momento, muy tranquilos. Con poco impacto, pero farmeando lo que se puede. Farmea muy bien este. Por lo menos al inicio. Está como una resortera, no más. Con un tirachinas. 122, un poco mejor. Dos niveles. Alcance, sí. Y velocidad de ataque creo que también. No, velocidad de ataque no. Alcance, sí. Daño a distancia, sí. Daño a distancia. ¿Puedo bloquearla? Me va a hacer bloquearla una... Bueno. ¿Daño cuerpo a cuerpo a distancia? Este no. Voy a ir a bloquear un tirachinas de esos. Pero me tendrían que salir de otros objetos, ¿no? Bien. 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 Van lanzando ya Las cositas Lo que demora en Bueno, armadura, ingeniería, robo de salud, recolección, armadura Mira, ves Que tranco y no tiene nada 20 daño, armadura, menos de 9 daño Recibir daño hasta el final de la ronda No Y repetir, creo que no No lo puedo comprar hasta que no tenga otra Repetir de 200, lo que pasa, tengo 200 Mira, tirachinas 2 Bárbaro, robo de salud, menos daño elemental, no pasa nada Daño, menos punto de salud, velocidad de ataque, menos daño No pasa nada, repetir Bárbaro, la verdad Bárbaro, porque salió la tirachinas 12 No sabía que rebotaba Bueno, sí El shuriken también rebota Es raro, ¿no? Que haya en el... Pero si no, es que no tiene mucha... No tiene mucha razón de ser Si no rebota la piedra Es como, ¿por qué no elegirías una ballesta? No elegiría de salud Porque esta es contundente, obvio, pero bueno O es primaria Es primitiva, me parece La tirachinas, creo Hay que ver cómo está catalogado Arrojadiza No es proyectil, me parece... Sí es proyectil Pero no perforador O algo así 200, mucho mejor en esta Recolección, sí Punto de salud, daño, no Suerte, velocidad de ataque, sí O suerte, suerte Roca, no Velocidad y menos alcance Sí, sí, sí Repetimos uno Le doy a esto Y nada más Scope Vamos, amigo Que necesito farmear Qué poquito que hay Lo veo un poco lento Pero bien 292 Bien, esto es bárbaro Precio de los objetos Velocidad de ataque Por colisión Alcance Roca de salud No tengo nada Ah, tengo dos Jardín Daño, sí Una fruta cada 15 segundos Creo que no Repito Este sí Sí Tiro chinos no Repito Otro más Este no Este me encanta Bloquear Y este capaz que también Esos dos, ok El triángulo no El triángulo no Porque te recibís daño Y Se te acaba el daño Podés encerrarte A veces con las builds Eso pasa Elegir algo que no te sirve Absolutamente para nada O elegir algo que te Que no te beneficie Sino que te Perjudique muchísimo También Algo de utilidad Me reventaron Me reventaron 327 Posibilidad de recuperar Sí Recuperación Probabilidad Alcance Bueno Esto sí Esto sí Y este también Pero en la próxima Y este también Pero en la próxima Me gusta Xrd Uy 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 Bajito Me falta de velocidad Me falta velocidad Me va a reventar Si me agarro velocidad me reventan Uff, esto estuvo difícil Necesito velocidad Robo velocidad Máximo suerte Máximos Esto sí Esto sí, ¿Esto es proyectil? Primitiva No es proyectil O sí Esto no Casco de herrero, armadura Puntajes máximos Armadura al no moverte No lo voy a usar Y lo oleado Tengo que estar moviendo todo el tiempo Un poquito más rápido No lo voy a usar Más ru Forte Dark OK Aenary Nem vamos a cruzar locos 400 velocidad de ataque o agilidad y velocidad de ataque los puntos máximos seguro roca cuerpo a cuerpo en tirachinas o lo que habla está a nuestra sí 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 y ese también bien esos son duros y pegan bastante quedan duro esto es fácil, te ponen menos porque si te tocan esos te revientan por eso te ponen menos como tengo mucho daño no se nota mucho 400 bien y 50 para el otro materiales al comenzar la ronda, si armadura dañada recuperación, puntos mágicos, máximos y robo tengo 0 otra tirachina, no, esta si daño pero menos alcance, tengo 72 le subo tirachina, la bloqueo hay una, no, no creo no me ayuda tengo una tirachina, es 2 daño, menos alcance puntaje, PS máximo y esos no me sirven go a ver como rebota el alcance no me interesa mucho igual tengo muchísimo alcance, necesito más daño o si rebota, cuando lo tire, lo tira no pasa nada si no alcanza no pasa nada si no alcanza es mejor tirar de lejos evidentemente porque si tenés poco alcance te baja la velocidad de ataque porque no va a tirar hasta que esté cerca del personaje no pasa nada si no alcanza no 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 400 más 62 velocidad de ataque seguro 3 daño al final de la oleada, sí Alcance de recogida, sí Robo de salud, sí Pasamos Daño al final de la oleada, sí, ¿no? No Lo anulé por agilidad o por armadura No recibe daño ahí 400 y quedaron en 46 bárbaro, este no recibe Recapulación de puntos de salud Sí, ok Hacha 3 Daño menos alcance, sí Velocidad de suerte, no Saca alcance esto, pero no pasa nada Roca no Grilletes Me gustan los billetes Me gustan los billetes Para el próximo capaz Daño, daño menos Vuelo, sale más Mucho cuidado con esas, con esas bolitas rojas, que meten. 4 y 6, si, 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 tu velocidad está limitada a la actual, este y este, y bueno, me quedo con esta velocidad, si no voy a apreciar más, me doy un montón de stats. 5 y 6, si, 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 si Un juego de vida capaz ya 500 en eso, velocidad robo de salud Otra bloqueada, a ver si la bloqueo Tirachines, bárbaro, ya no preciso más nada Ya está Eso no Eso no Esto sí, esto sí Y esto alcanza 100, sí A ver ahora, la tirachines Cuántas de robota y el daño que hace De hacer bestial No, 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 no 500, eh, por ronda Robo de salud, sí Camaleón Agilidad no moverte, no Tirachines, no Este sí Cuerpo a cuerpo, a distancia, no Quemadura no uso Tiene robo de salud, alcance Y robota 4S Este sí Dispara una Me saca alcance, eh 30 tengo alcance A ver, muchísimo saca Pero igual, acá 20 Y aquí punto de salud Y aquí punto de salud Bárbaro Me sacó alcance una cosa Pero Le disminuyó como lo tira para atrás Lo boxeo Voy a ir a 17 Eh, no baja más eso Son duros eso No, no baja más eso Daniel Daniel ¿Dano? Daniel Daniel no le dice 8, falta un 2, bueno, 18, 19, 20, faltan 3 y 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 nos vemos en la siguiente